Nosotros tenemos instrucciones claras de Keiko de tener un comportamiento más democrático. Mucha suerte al señor Kuczynski y a sus aliados de campaña. Estoy segura sabrán mantenerse durante los próximos cinco años. Y con toritos, señores, es chileno. Es chileno. Es chileno. ¿En qué momento, congresista Arana, saque el arma para dispararnos? ¡Aquí estoy! Si tiene que usted disparar para acabar con la democracia. Gracias, congresista. Oh, lele. Oh, la, la. Blindaste a un corrupto, vergüenza nacional. Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Si nosotros exigimos, señor presidente, que usted cumpla el reglamento, es porque es su obligación. Y nunca se olvide que también representa Fuerza Popular como todo el Parlamento. Si no me va a tener que probar a mí, ¿qué pacto de impunidad tengo yo? Señora Salgado, ¿quién va a negar que la señora Bartra es subordinada de Keiko Fujimori? Si la dirigen hasta por el chat, les dicen cuándo tienen que aplaudir, cuándo votan rojo, cuándo votan rojo... Congresista Alejandro, retire la palabra, por favor, para poder continuar con el debate. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. La, 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 la... Bueno, hay algunos parlamentarios fujimoristas que se ponen de pie y empiezan a gritar... Fuera, fuera, al presidente Martín Vizcarra. Vemos a Tamara Limborgo, Milagro Salazar... Yo creo que tengo buena memoria. Si es que alguien ya se coge el guante y se lo chanta, ya es problema de cada uno. Si usted quiere ser protagonista de estas elecciones, yo le voy a responder a través de los medios y las redes. Pero yo no me voy a quedar callada.